Música Bien, un capítulo para nosotros es cada tres años y representantes de nosotros somos ahora unos 90 todavía ya de diferentes países entonces nos reunimos ahora estamos aquí en Tarata hoy hemos empezado, ayer con la misa no, hoy, en la mañana con la misa ahora las primeras reuniones entonces es una evaluación qué estamos haciendo, dónde trabajamos la pastoral, la economía la formación de los jóvenes los santuarios, los colegios todos estos temas donde estamos presentes donde estamos trabajando eso tenemos que evaluar para ver cómo seguimos adelante y también normalmente cada seis años se elige, los que estamos juntos se elige al provincial que es para seis años el responsable el presidente, podemos decir de los franciscanos en Bolivia y tiene también su consejo los consejeros nosotros decimos los definitores entonces su pequeño gobierno de cinco o seis personas entonces durante seis años ellos tienen la responsabilidad de la marcha de los franciscanos en Bolivia y cada tres años se eligen nuevos definitores consejeros el provincial sigue pero cada tres años se eligen otra vez los definitores para que dirijan la vida y la obra de los franciscanos es en Bolivia de los franciscanos y la obra de los franciscanos y la obra